¡Aocha.info! ¡Sensifistas unidos para más serán mentidos! ¡Sensifistas unidos para más serán mentidos! ¡Aocha.info! ¡Sensifistas unidos para más serán mentidos! Me quedan tres meses y 18 días. Tú vienes aquí y... Yo vengo, si tendría 17 años, vendría también por la jubilación. Yo soy pensionista. Bueno, ¿y por qué has venido? Pues por el panorama que tenemos y a ver lo que pasa. ¿Cómo ves el panorama? Muy mal, muy mal. Que la gente, los amigos que tengo que se van a jubilar, dicen que no van a cobrar. Las mujeres somos las que peor pensiones tenemos, pues porque muchas se han dedicado al cuidado de familiares, con lo cual las cotizaciones han sido mínimas y bueno, pues creo que tenemos derecho porque estamos sosteniendo al país igualmente. Bueno, pues que efectivamente las pensiones hay que mantenerlas al IPC y que por lo menos tenga sostenibilidad para el futuro, lo más importante. Sí, precisamente es una llamada de atención a todas las fuerzas que surjan de estas elecciones para que de verdad tomen conciencia de las necesidades que tenemos los y las pensionistas. Es escuchar, afrontar e intentar dar soluciones. No las soluciones de siempre, intentar dar alguna nueva solución que cambie el panorama que durante tantos años estamos viendo venir la ola y aquí nadie hace nada para que esa ola no nos lleve a todos por delante. El gobierno, aparte del gobierno, hay que defender las pensiones siempre. Porque es un derecho, porque lo que no se puede hacer es, con alguien que ha estado trabajando toda la vida o que no ha trabajado porque no ha podido, porque ha estado enfermo, tiene derecho a vivir dignamente a partir de unos años, ¿no? No puedes dejar a la gente tirada. Que nos tengan en cuenta y tengan en cuenta nuestras peticiones. La educación pública, la sanidad pública. Ahora mi madre, por ejemplo, está en el hospital y bueno, pues yo estoy encantado de la sanidad, de cómo lo están atendiendo y eso, si fuese una sanidad privada, si no hubiese la pública, lo dudo. Por las pensiones, movilizaciones. Por las pensiones, movilizaciones. Se me falta mucha gente, gente joven, gente mayor, pero bueno, lo que hay. Supongo que hay gente joven que no lo siente así, pero claro, las pensiones de mañana dependen del poder que tenga la gente adquisitivo con sus sueldos, ¿no? Entonces también deberían estar aquí, porque el paro que hay entre los jóvenes, eso se tiene que solucionar. Ni se lo plantean. Estábamos comentando, sí, que la joven, toda gente mayor y poco más. Que efectivamente es una cosa que afecta a los mayores y a los jóvenes. Lo que pasa es que yo pienso que los jóvenes lo ven muy lejano y no vienen, aunque estén de acuerdo, pero no vienen. Entonces yo haría un llamamiento a que efectivamente viniera más gente mayor y jóvenes. Nos pasa un poco en muchos ámbitos. No acabamos de vernos como sociedad en conjunto. Parece que cada uno defiende nada más su parcela. Nos pasa también mucho con el cambio climático. Parece que el cambio climático solo va a afectar a los jóvenes en el futuro y la gente mayor parece que ya le va a afectar menos el cambio climático. Entonces estamos acostumbrados a luchar cada uno en su pequeña parcela y yo creo que eso como sociedad nos hace más débiles cara a la lucha conjunta. Un poco complicado, pero desde luego hay que luchar. Y sin luchar no nos vamos a conseguir ni nos van a dar nadie nada. Entonces tenemos que seguir manifestándonos y hacer lo que haga falta.